A pesar de las pastillas Que usé para olvidar A pesar de las locuras Que hice para odiar A un sueño contigo En mi mente siempre estás Nada ha cambiado el tiempo Te adoro como ayer Y a la distancia idealizo Tu imagen y tu ser A un sueño contigo En mi mente siempre estás Amigo todo sigo Estás aquí conmigo Me faltan fuerzas Ya no sé si sigo vivo Soy una planta Arrancaste mis sentidos Pero aún pienso en ti Pero aún pienso en ti Pero aún pienso en ti No tengo un sueño contigo E un sueño contigo Nada de las mismas Gracias.